Años enteros, filmando y bailando, entrenando a los sueños, los sueños de hoy. Con las eternas esperas y el llanto de un acorde menor. Desdibujando con doces de pecho y rangos estrechos tan anchos que hoy. Soy traficante y te vendo la fuga y el destino mayor. Yo que embolesco perfume de olvido y trenzas desechas que dicen adiós. Tan rompe trechos, tan vivo y tan mío, que no hay más camino que tu corazón. Manda el tiempo que ahora es nuestro amor. Soy, tengo este pecho que tanto aguantó. Soy, el cielo de un granso que nunca se ha ido. Manda el tiempo que ahora es nuestro amor. Paisaje imperfecto, un plan de momentos. Ya no soy testigo, tampoco soy preso. Soy parte del resto de amores y gestos. Soy rumbo de aguja, maturado hasta el verso. Soy, enamorado de todos los días, enamorado de volver a empezar. Soy la ironía de arcas vacías y cuanto más lejos más miro hacia atrás. Manda el tiempo que ahora es nuestro amor. Soy hoy, me rompo este pecho que tanto aguantó. Soy, el cielo de un granso que nunca se hidró. Manda el tiempo que ahora es nuestro amor. ¡Súmen, fúmen, fúmen, fúmen! ¡Vamos! ¡Dos, dos, tres, dos! ¡Sí, señor! ¡Gracioso! ¡Nagioso! ¡Evan! ¡Es que es un concierto! ¡Vamos! ¡Vamos ahí arriba! ¡Qué energía! ¿Cómo nos habéis puesto las pilas a todos? ¡Madre mía, nuestro público vibrando! ¿Cómo os lo estáis pasando, por favor? Vaya descarga de adrenalina, ¿eh? Antonio, a veces hay que romper con todo para empezar de nuevo, ¿no? Sin duda. Además, creo que ahora es un grandioso, un grandísimo momento para perdonar, olvidar y volver a empezar. Porque yo creo que se nos presenta una gran oportunidad. Sobre todo, tengo que decir, para todos los artistas que están pasando por aquí. Porque para ellos el hoy es importantísimo, pero el futuro, que está en vuestras manos, además, mucho más. Así que no lo olviden nunca. Viva en el momento, que es lo más y lo único que tenemos. Así es, así es. Chicos, os veo dentro de muy poquito sobre el escenario otra vez. Y Antonio, tú venga a tu sitio. Muchas gracias. Gracias. Fantástico, Antonio, bravísimo. Grande Antonio. Muchas gracias a todos. Gracias.